La Comunicación de la Comunicación 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 Toda Toda Yo tengo Aquí tengo La que va a tomar Aquí Es para 10 años Esta es original, esta es la misma pero original, la que es de verdad, la misma que la tomo, pero esta es original, ¿Ustedes tomas una diaria o dos diarias? ¿Una? ¿Una? ¿Una por qué? ¿A qué abrazo? ¿Le puede pedir? ¿No, como ella se la toma? Yo me la tomo, yo pongo un vaso ya más ante la cámara, en la mesa, me salgo la gusta y me salgo. ¿Quién es? Entonces yo quiero ver a usted en ocho o diez días, para que hablemos mucho de tarde. Está bien. ¿Tengo que hablar? No hay que tener, yo voy a visitar. Yo voy a visitar en ocho o diez días, para que haya... ¿Qué te quieres? Vamos, pues ya. ¿Y usted hace ya cocho? Yo pongo los cuatro. Yo fui cocinera a estar en cocina. ¿Puedes ver? Yo fui cocinera a todos los grandes de aquí. Esta no, esta no.